Música Muy buenos días amigos y suscriptores de Youtube Yo sé que usted quien me está viendo ahora se debe estar preguntando Pero que hace Marciano con ese libro de 300 dólares chicos Y lo que tengo aquí adentro es esto Es exactamente el libro de Apple que cuesta 300 dólares Se llama Design by Apple Es un libro que es como que la historia de Apple con fotos de sus productos Súper caro, no sé de verdad que Apple esté intentando hacer Este es un producto como que para los súper súper fanboys Yo sé que muchos de ustedes me van a estar llamando a mí fanboy por comprar este libro Pero yo compro este libro para enseñárselo a ustedes Yo estuve buscando en la red más videos, información sobre este libro Y solamente vi videos en inglés Y yo dije, pero ven acá, yo sé que gano el Trump Pero debe de haber un video en español sobre este libro Así que yo dije, bueno, me toca Llamé a José, José me dijo que no lo iba a comprar porque se lo encontró muy caro Yo también lo vi caro, pero yo dije, vamos a hacer el sacrificio Después yo encuentro que hacer con el libro si lo vendo o algo No lo voy a regalar, es demasiado dinero Pero además es solamente un libro Como un libro puede costar 300 dólares Yo recuerdo comprando un libro de biología que eran los libros más caros Y eran como 75 dólares y yo lloraba para comprarlo Y ahora me veo comprando esta cosa Pero vamos a ver qué es, vamos a ver qué nos trae Apple Aquí está la caja, la tuve que abrir para que pase por aduana Pero el libro nunca lo he sacado Vamos a sacarlo Viene con una caja todo blanco, no trae nada Que te diga a ti que es de Apple o nada Ven aquí la caja blanca, normal Con una envoltura aquí de papel, un papel un poquito fuerte Y aquí está el libro Diseñado por Apple, así es que se llama el libro Vamos a sacarle esto así Miren aquí, esto tiene diseños aquí de Apple Lo que vamos a ver, a ponerlo por ahí Y podemos ver que por el borde es como que plateado Esta parte de aquí se ve plateada Y de este lado dice Designed by Apple in California Miren eso Y vamos ahora a leer el libro Lo que me sorprende de este libro es lo grande que es Tengo que decirles que venden uno más pequeño Que cuesta 200 dólares Este es el de 300 dólares, este es el más grande Miren qué grande es Yo aquí les puedo mostrar Si me lo conoció yo soy grande Pero miren, es como que de este tamaño Miren aquí con mis manos Para que ustedes tengan una idea Y le voy a dar las medidas ahora Para que ustedes lo miran Vamos a verlo desde aquí Uy Me siento como que La cámara de arriba se ve blanca pura Designed by Apple Varias páginas en blanco Dedicado a Steve Jobs Wow, no lo había visto esto No se ve nada esta cámara de arriba Introducción de Johnny Ive Johnny Ive es como quien dice el creador de este libro Chicos, porque es que hace todos los diseños Ahora mismo La mayoría de diseños de Apple Lo hace Johnny Ive Y aquí está un index Con lo que es todos los productos Alta, alta definición Estos productos Apple Lo tienen me imagino Y le toma estas fotos ahora Esas fotos son La calidad que tienen esas fotos Aunque el producto sea viejo La calidad es de cámaras de ahora Gigante, de verdad Todas estas son IMAX Fueron las primeras computadoras En ser solamente la pantalla Que no traigan como que un Wow ¿Qué es esto? No tengo idea Ay Dios mío Miren esta IMAX Wow Otra computadora Más como Vamos a avanzar allá Las computadoras Ahí están más modernas Piezas también Vamos a entrar a los iPods Ahí los fans de los iPods Mac Pro Las grandes Aquí está el iPod del 2005 Yo llegué a tener ese iPod Se ven más aquí Aquí están los iPods Nano También Yo me siento como un niño Un pequeño niño Con un Viendo imágenes Aquí está el primer iPhone Wow Y lo bueno es lo grande Que se ven las imágenes Aquí se ve el iPhone Por dentro Fotos en súper alta Alta Súper alta calidad Ahí está el iPhone Con todo roto No sé Ah yo creo que este es el prototipo Pero ven acá Apple Dime algo del dispositivo Dime por lo menos En la página 35 Déjame ver No hay una explicación aquí Una historia De algo Porque No Solamente Puras Puras imágenes No hay cuentos No hay nada Es puras Imágenes De todos Creo que son como 400 productos Apple Y eso es lo que vamos a ver aquí Miren ya me aburrió Ya ahí 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 Presten atención Presten atención Cuando yo terminé el libro Ahí se fueron 300 dólares Ya como que Ya que tú vas a hacer Ah mira aquí Haciendo el Apple Watch de oro Eso Eso deberían de hacerlo En un video O lo guardaron para esto Aquí como hicieron Haciendo los productos También en la parte de atrás Ahí están los Apple Watch De distintos colores Bien bonitos El iPhone 6 Lo tienen ahí como Que es un iPhone Y el iPhone 6 Plus Y el 7 No está aquí No está el iPhone 7 Porque el libro ¿Qué es esto? Ah Ahora sí Aquí hay una explicación Creo que de cada producto Con el número Una pequeña explicación Del producto En esta parte Fuera del libro El libro es solamente De imágenes El iPhone 7 No lo encontré No lo vamos a encontrar En este libro Mira ya ahí está Como que se ensució Oh my God Mira ya se ensució aquí Ay Dios mío Qué miedo El libro no tiene Todos los productos Apple Está desde el 1998 Con la primera Mac Hasta el 2015 Con el último producto Que Apple creó El Apple Pencil Aquí están todos los productos Que es Lo que vamos a encontrar De verdad No sé Algo para un No sé Qué tanta gente Va a comprar esto Yo aquí se lo estoy mostrando Ustedes ya lo pueden ver Qué es lo que tenemos aquí Ciertas imágenes El Apple Watch Y eso Pero no No sé de verdad Quién va corriendo A comprar esto No Bueno chicos Yo creo que ya no tengo Que mostrarles más nada Díganme qué ustedes piensan Este libro Tan caro Qué está pasando Por la mente De Apple Qué tanta gente Va a comprar el libro Si usted quiere uno Yo le voy a dejar Información aquí debajo De cómo comprarlo Chicos Yo le voy a dejar Hasta aquí Si el video Me gustó Como siempre Una manita arriba De un like Ahí para representar La comunidad En español Marciano Tech Cierra sección Cierra sección Salud Cierra sección Cierra sección